Saludos para todos en nuestro canal. El submarino ruso Alrosa en las últimas horas demostró su poderío militar en las aguas del Mar Negro. Así lo está dando a conocer el servicio de prensa de la frota rusa del Mar Negro recientemente a los medios de la voz. Según el contexto de la información, se conoce que el submarino diésel eléctrico que ha sido modernizado para ampliar su capacidad de combate al servicio de la federación, hace poco le dieron la orden de realizar ejercicios militares en la zona del Mar Negro que consistían en el lanzamiento de torpedos en la zona del Mar Negro que ha sido catalogado por la flota rusa como exitoso. Y ojo al dato, el submarino ha completado una inmersión en aguas profundas del Mar Negro y según la información de los editores militares de la fuente Avia.pro, dicen que la tripulación estuvo realizando maniobras de algoritmos de cómo operar el barco a profundidades determinadas y usar armas respectivas para cada misión y las estrategias para salir a la superficie en determinadas situaciones. Dentro de todo, el ejercicio se ha establecido que el submarino realizó los disparos de torpedos contra objetivos submarinos y de superficie. Según lo ha comentado la flota rusa del Mar Negro, luego de este entrenamiento avanzarán a la siguiente fase que se trata del entrenamiento de la tripulación para la colocación de campos minados, así como también incluye tareas como la evasión de acciones en el hipotético caso de que se presente un conflicto en el mar. Y la tripulación tenga que evadir los misiles de los aviones antisubmarinos de las líneas enemigas. Se pueden dar cuenta de hasta dónde pueden llegar las cosas, amigos, así como se ven y van avanzando. Según lo está reseñando el Ministerio de la Defensa de Rusia, la modernización de este submarino al rosa se completó en el año 2022 en los astilleros de Sebastopol, siéndole añadido nuevas capacidades técnicas y de combate convirtiéndose el al rosa en uno de los submarinos más poderosos de toda la flota de submarinos que actualmente están activos y al servicio del Ministerio de la Defensa de Rusia. Y atención, amigos, porque esta noticia es importante darla a conocer, la crítica situación que se está viviendo entre Israel y el Líbano, que, bueno, ha habido roces y ataques en las últimas horas, primero por parte del Líbano a Israel, y luego Israel atacó a este país responsabilizándolo de la arremetida de los bombardeos contra su territorio. El bombardeo se inició hace pocas horas después de que Israel realizara un ataque masivo contra la Franja de Gaza. El contexto de la información, según los medios israelíes, es que los militares israelíes lanzaron en la madrugada de este viernes un ataque aéreo contra el Líbano, informó la Fuerza de la Defensa de Israel. El bombardeo se inició unas horas después de que Israel realizara un ataque masivo contra la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de decenas de cohetes desde el sur del Líbano hacia el territorio israelí el día jueves. Según el comunicado, la aviación de Israel arremetió contra objetivos de infraestructura del movimiento palestino Hamas en el sur del Líbano. La FDI también subrayó que no van a permitir que Hamas opere desde Líbano y consideran al Estado Líbano el responsable de todos los disparos realizados desde su territorio. Anteriormente, aviones de combate de Israel habrían arremetido en la Franja de Gaza. Los militares afirmaron que los objetivos eran túneles y centros de producción de armas utilizados por Hamas. Poco después se informó que la resistencia palestina comenzó a lanzar misiles antiaéreos aproximadamente unos 10 cohetes contra el sur de Israel. En cuanto a la agresión contra nosotros en otros frentes, colgamos a nuestros enemigos y pagarán el precio de cualquier acto de agresión. Los bombardeos israelíes se producen en medio de una reunión de emergencia del gabinete de seguridad convocada por el primer ministro del país, Benjamín Netanyahu. Al inicio de la reunión declaró que Tel Aviv devolverá el golpe a sus enemigos y que pagarán el precio por cualquier agresión realizada en las últimas horas. Gracias.